Señoras y señores de Coquimbo, los Viking 5 De tanto como te quiero, loco me voy a volver Si decírtelo no puedo, si decírtelo no puedo De penita voy de Paso por tu calle, miro a tu ventana Y te haz los cristales, yo veo tu cara Paso por tu calle, como cada día Solo para verte, gitarnita mía Ay, lone, lona, lone, lona Miguel quiere bailar Y nos vamos al norte de Chile Para ti, Miguel Con sentimiento Entonces, Miguel a sueñar Con su modo de danzar Moviendo bien su poñera Levanta la tempestad Miguel a quiere bailar ¿A dónde te vas, Miguel? Miguel, ¿a dónde te irás? Mientras que tus hijos duermen Miguel a quiere bailar La, 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 la La, 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 la En la vida de pelea Seguro que ganarán Miguel a quiere bailar Miguel a quiere bailar Miguel a quiere bailar Los zapatos de manacho son de cartón Son de cartón, de cartón Escucha, escucha, eh Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Manacho tenía Tremendo zapato Manacho tenía Tremendo zapato Y cuando llovía Andaba descalzo Y cuando llovía Andaba descalzo Porque son de cartón Son de cartón, de cartón Los zapatos de manacho son de cartón Son de cartón, de cartón Lo vi Y combinando Son de cartón, de cartón Y estaba, estaba lloviendo Son de cartón, de cartón Si no me dan de beber Choro, choro Choro, compadre Quiero seguir bailando Quiero seguir pasando Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Ay, yo lloro Si no me dan de beber Yo tuve, yo lloro Si no me dan de beber Si no me dan de beber Yo lloro Si no me dan de beber Yo sufro y me muero Si no me dan de beber Yo sufro y lloro Si no me dan de beber Ay, yo lloro ¡Sufra nomás, compadre! ¡Sufra! ¡Vacila, negra! ¡Qué vacilón, compadre! ¡Cenoval! ¡Fuebe! ¡Los piquis! ¡Abría las palmitas! Si no me dan de beber Si no me dan de beber ¡Ay, yo lloro! Si no me dan de beber 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 ¡Esto comienza, señores! ¡Sigue, sigue la cupia! Para ti, morena mía Cada vez, cada vez que te veo, que te veo, que te veo pasar Cada vez, cada vez que te veo, que te veo, que te veo pasar Se me llena el alma, me brillan los ojos, me tiemblan las piernas Me da ganas de gritar, para mí eres todo yo por ti sufrir Y amor, me vas a matar ¡Úñeme! Baila, gozadora, pérdida Ay, morenita, tú eres bonita, y yo tu amor quiero conseguir Ay, morenita, quiere mucho, que sin tu amor no puedo vivir Mala, pero fuerte A gozar, a gozar, sigue la cumbia, sigan bailando, sigan gozando Para todos los compadres De Chile y el mundo entero Póngale, no más compadre Que el vino, mata las penas Quien lo manda a enamorarse de una rola que es ajena A su edad Póngale, no más compadre Amigo, por donde quiera Que no quieren ayudarlo, olvidándole las penas De ella Póngale, no más compadre Échele, no más compadre Póngale, no más compadre Échele, no más compadre Que para más aún no es tarde Seguimos gozando Con la primera guitarra tropical de Chile Mírala Como goza esta gente Para que nunca te olvides Los profiquis de Chile Póngale, no más compadre Échele, no más compadre Póngale, no más compadre Échele, no más compadre Póngale, no más compadre Échele, no más compadre Póngale Gracias por ver el video.